María José Viteri con 24 años de edad es representante de la belleza napeense. En febrero fue coronada como mujer símbolo de Napo. Desde ese día ha venido asistiendo a varias actividades realizadas por el GAT provincial, donde ha podido palpar las necesidades de muchas familias. Ha venido acompañando a la prefectura en las diferentes actividades que ha tenido, así también a los diferentes alcaldes de los cantones, a los GAT parroquiales, en las diferentes actividades que ha venido realizando en este poco tiempo que llevo de reino. He podido ver de cerca las diferentes necesidades con las que cuentan muchas personas y creo que ese es el proyecto en el que me voy a enfocar en este año de reinado, para enfocarme en el sector más vulnerable. Durante el tiempo de reinado buscará apoyar y ayudar a los grupos más vulnerables de la provincia, como los niños, jóvenes, mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad y adultos mayores. Basándome en la autogestión, para poder llegar con un granito de arena, pero haciéndole las cosas de corazón creo que se puede lograr muchas cosas. Indicó que desarrollará eventos solidarios y programaciones conmemorativas de los cuales la mayoría se realizarán a través de plataformas virtuales para evitar la propagación del virus. Estoy creando unos diferentes cursos con temáticas diferentes que se lo va a hacer a través de la plataforma vía Zoom para evitar lo que son las aglomeraciones por el tema de COVID. Un pequeño adelanto por el Día de la Mujer, tenemos pensado hacer lo que es un curso de automaquillaje y bueno, conforme vayan pasando los días tendré preparadas diferentes temáticas para así apoyar de alguna manera lo que son el emprendimiento y diferentes temas que son de interés común. Dichos eventos serán promocionados por su página oficial de Facebook, María José Viteri Reina de Napo 2021. Y a la vez de este medio servirá para invitar a toda la ciudadanía a que forme parte. Michelle Garzón, Noticias al Día.